Hola, hola, miren, vamos a hacer aquí unas fajitas de carne, miren, aquí ya tengo la carne ya picada, ok, tengo cuatro tomates, tres chiles de estos grandes, tengo tres y tengo tres serranos y un pedazo de cebolla, ok, vamos a echar la carne a que se vaya dorando, miren, ya tengo bien calentito el aceite. Miren, vamos, la hice larguita también para que, ok, le vamos a agregar así, chalecita, en la que guste, yo lo voy a agregar así para que vaya agarrando el sabor, miren, y ahorita, a ver, que es como va a quedar listo. Como me gusta la pimienta, me gusta ponerle en todo, vamos a ponerle tanta pimienta, así, ok, entonces aquí ya estoy empezando a picar el tomate, mientras se hace la carne, se desvora la carne, vamos a picar esto, no está tan picadito, pues, ahí se va a cocinar bien. Vamos a picarle así, miren, tres, cuatro chicas más que le voy a dejar, nada más, ok, vamos a picarlo todos así, vamos a ver, que ahorita me voy a picar. Vamos a picarle así, vamos a picarle así, para que se nos doble la carne bien, todavía está bien sabrosa, para poderle poner su verdura. Vamos a picarle así, miren, que rico huele, huele muy rico. Ok, miren, nuestra carne ya se está dorando, miren, que rica, ok, le vamos, aquí tengo la verdura ya picada, miren como lo dije, ya estaba picando, ya estaba picadita, el tomate también, le vamos a agregar el tomate y la cebolla y la verdura, esa después, ok. Le vamos a poner poquita de cebolla aquí, para que vaya ganando el sabor, pero, ya tengo más, para que nos quede media crudita también, miren. Miren, que rico se ve esto, miren, y aparte de rico queda sabroso, eh, va a quedar para chuparse los dedos, miren. Miren, ahí vamos, ahorita le vamos a agregar la otra verdura. Miren, está rico esto, miren, aquí está ya, ya tengo todo, miren, el chile, la cebolla y el chile manzano, ya lo tengo todo picado. Ok, vamos a, a dejar que se cocine un poquito con el tomate, y ahorita le agregamos lo demás, miren. Ahí viene nomás. Me gusta hacerlo aquí, en estas charolas, para ponerlo aquí, porque el estufa no, me gusta más aquí, cocino más a gusto aquí, en estas, miren. Por eso no saco la estufa ahorita, porque aquí estoy haciendo esto, miren. Estas fajitas nos van a quedar bien ricas. ¿Saben por qué las estoy haciendo? Porque mi hija quería fajitas de pollo. De res. Dice, ay, mami, yo quiero que me haga, se haga unas fajitas, ¿por qué? Y aquí estamos, haciendo la comida, miren. Ya cuando lleguen de trabajar, ya están las, ya están sus fajitas para que coman, miren. ¿Saben qué rico? Miren. Y bien rápido que están estas. Acá, miren. Miren el tomate, ya casi está. Ahorita vamos a agregarle las demás verduras. Y van a ver qué rica nos van a quedar. Miren, miren nomás. Esto está bueno. Miren. Y aquí, haciendo esta comidita. Para echarnos unos taquitos de esta carne. Y nos va a quedar bien rica, miren. Ok, ahora sí le vamos a agregar ya la demás verdura. Ok, miren. Qué rico nos ha quedado también aquí bien picadito todo. Ok. Vamos con este. Este otro. Miren. Así. Sí, les dije que le iba a echar más cebollita, porque esta también la quiero que no se cocine tanto. Ok. Y el chiquito, este es el chiquito serrano, porque eso quiero que pique un poco. Ok, le vamos a agregar de este sazón que ya tiene ajo, de sal de ajo. Para que todo esto agarre su sabor, miren. Miren nomás. Ok. Y vamos a mistiarla, miren. Todo aquí bien rico, miren, ven. Esto nos queda bien sabroso. Van a ver ahorita unas tortillas. Recién hechas y unos taquitos, pero... ¿Por qué queremos más, eh? Miren. Le digo que esto queda para chuparse los dedos, eh. Miren. Y se vale chuparse los dedos, eh. No importa. Hay que... Hay que comer como uno pueda y comer bien a gusto. Se disfruta más la comida cuando se llenen los dedos y los chupen. Órale. Y así es. Ven, miren. Ya estuvieron nuestras sajitas. Ya le vamos a apagar aquí. Miren qué ricas. Y ha llegado el momento más... Más hermoso de esto, que es prepararnos nuestros... Unos taquitos, miren. Yo quiero el taquito. Unos taquitos, miren. Miren. Ok. Así bien cargadito, miren. ¿Para qué quieren más? Con esto, miren así, a chuparse los dedos, eh. Sabroso. Miren. Hay que echarle más chilitos. Ok, miren. Así me han quedado las fajitas que hicimos de res. Están súper deliciosas, miren. Nada más que están muy calientes, pero ahorita los vamos a probar. Mmm. Están súper sabrosas. Mmm. Los invito a que las hagan. Para que vean qué buenas nos quedan. Mmm. Miren. Buenísimas que están estas fajitas. Y rápido voy a hacer, eh. Rápido y miren qué ricas. Bueno. Es todo por ahora. Yo me voy a poner a comer mis taquitos. Saludos para todos. Bendiciones. Suscríbanse. Comenten. Mmm. Y nos vemos en la próxima. Bye. Miren.